A temprana edad, Braham Brain Herrera marcaba su comportamiento con su alto grado de responsabilidad, obediencia y disciplina. Mi hijo, para decirle la verdad, mi hijo hacía de jardines, de jardines, planchaba, la limpiaba casa y todo, él no le daba pena nada de eso. Él decía, mamá, yo quiero terminar mi escuela, esto es lo que yo quiero. Un niño que creció en medio del esfuerzo de su madre, que aún con pocos recursos, no perdía la esperanza de ver concretado el sueño de su hijo. Él me dice, mamá, me voy. Y yo me puse a pensar, digo, pero ¿cómo se va a ir si nosotros no tenemos nada? ¿Cómo lo vamos a mandar? Y entonces él me dice, mamá, tú sabes que yo soy... Él me dice, tú sabes cómo soy yo, tú sabes que yo soy una persona que no me dejo. Si yo tengo allá que trabajar en algún momento de noche, en algún lado, yo lo voy a hacer, pero yo me voy. Él me dijo que tenía dinero para irse, que había ahorrado. Era para no preocuparme. El día que mi hijo se fue de aquí para allá, mi hijo no llevaba nada. Brian, como cariñosamente le llama a su madre, sabía que para alcanzar la meta, tenía que sacrificarse, perseverar y no perder el norte. Esto para nosotros representa un digno ejemplo de que las limitaciones no son un obstáculo para uno lograr sus objetivos. De este joven puedo comentarle que fue un joven que manifestó su interés y lo mantuvo hasta cumplir su sueño, que era llegar a ser subteniente y lo digo por el hecho de que prácticamente el muchacho durante dos años se mantuvo en espera de esa oportunidad. Él la primera vez que aplicó a una oportunidad de estudio fue en el año 2011 y esto se materializó en el 2013, o sea, casi dos años en esa espera que mantuvo. Y bueno, hoy día vemos los resultados finales y nos sentimos muy complacidos con estos resultados que no solamente lo llena él, sino que nos llena de mucha satisfacción como institución y de igual manera a su familia, a su madre, sobre todo, quien ha sido su apoyo para que él haya logrado esta meta. Aunque con mucho dolor tuvo que emprender el viaje, pues su madre había enfermado y hacían pocos días un hermano había fallecido, Brian se llenó de coraje y no perdió tiempo ni escatimó distancia y con solo 40 balboas en su bolsillo arribó a la hermana República de Guatemala, esto luego de realizar una y otra vez los intentos para lograr estudiar en el extranjero y alcanzar una beca de estudio que le acreditara como cadete del Servicio Nacional Aeronaval. Que no existen barreras, las barreras nos las ponemos a veces nosotros mismos, los seres humanos y más que todo cuando tenemos mucha fe en Dios, podemos lograr y cumplir nuestros objetivos. Hoy nos llena de enorme orgullo recibir al primer lugar general y egresado como oficial naval del Centro de Formación de la Escuela Naval de Guatemala, a Brian Herrera, un joven que no se rindió ante los obstáculos y supo persistir e insistir, dejando en alto el nombre de su patria y de la institución, que un día confió en sus sueños para verlo crecer profesionalmente al servicio de la Nación. Servicio Nacional Aeronaval. Dios, patria y honor. ¡Bian, te queremos mucho!